Somos niños. Somos músicos. Somos de Varela. Estás escuchando Unidos por la Música. Damos comienzo a nuestro tercer bloque y es mi bloque favorito porque es el momento de la entrevista. Está generando eso este año. Así que le damos la bienvenida a ver si nos está escuchando. Yo no lo estoy viendo acá, pero ahí sí lo estoy viendo. Y los saludo a Oscar Alorio, arreglador del programa Coros y Orquestas. Arreglador musical y ahora nos vamos a enterar de qué se trata este oficio. Oscar, ¿me escuchás? ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo andan? Buenas. ¿Qué cuentan por ahí? Bueno, lo escuchamos joya. Te escuchamos perfecto. Acá estamos con Noe, te saludamos y te agradecemos tu tiempo. Te encontramos en un estudio, es lo que vemos. Sí, bueno, es el ámbito en el que trabajo yo, es acá en mi casa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, contanos este trabajo de arreglador. ¿Qué es? Para tal vez alguien que está escuchando y no sabe bien qué es ser arreglador musical. Bien, el arreglador musical es aquel rol que se ocupa de hacer una adaptación, digamos en términos sencillos, de una música que fue escrita, pensada o realizada en un contexto y se traslada a otro contexto. Para ponerle un ejemplo claro, si vos tenés, no sé, un grupo y querés tocar un tema de Pío Sola que fue hecho para un sexteto de tango, con un grupo de rock, vas a tener que hacer algunas modificaciones. O si tenés una orquesta sinfónica y querés tocar un tema de Gilda, que no fue hecho para la orquesta sinfónica, vas a tener que hacer unas modificaciones que permitan ese proceso de traslación de una cosa a la otra. Ese es el rol que se ocupa de hacer eso, que es el arreglador o arregladora. Es como un oficio que no está muy puesto en la superficie, ¿no? Digo, está siempre medio oculto, ¿no? Absolutamente oculto. Y bueno, tenemos que hacer la campaña y hoy estamos haciendo eso de conocer, porque hay mucho laburo ahí atrás. Muchas horas, me imagino. Sí, depende del perfil de cada persona. En mi caso es absolutamente oculto porque yo ni siquiera uso redes sociales. Pero bueno, soy así. No es que me justifique, pero bueno, es un error o una virtud, no sé. Pero hay ámbitos en los que sí la figura de arreglador o arregladora está muy expuesto. No tiene que ver con el rol en sí, en parte, sino a veces con la propuesta incluso. Porque hay propuestas donde, por ejemplo, yo hace unos días atrás fui a ver un show de un músico que se llama Nico Sorín. Sí. Que hacía una versión moderna, digamoslo así, él dice electrónica, aunque en realidad incluía instrumentos, de un concierto de Piazzolla. O sea, no solo temas de Piazzolla, sino de un concierto que dio Piazzolla en los 70s y él lo hace en el mismo orden, las mismas canciones, todo lo mismo. Pero con otra sonoridad, con otra instrumentación y qué sé yo. O sea, que ahí tenés un ejemplo de traslación que podríamos considerar arreglo de una persona que se muestra que es un show abierto para todo el mundo, que lo hace en distintos lugares. O sea, que no necesariamente el rol está oculto. Sí, por ejemplo, pasa, bueno, como es mi caso, que hay mucha gente así también que trabaja de esa manera, que vos, no sé, te llama a una Big Band, por ejemplo, y te pide un repertorio X. Nosotros hacemos el repertorio, o hago el repertorio, mejor dicho, lo entrego, la Big Band lo toca y la gente ni sabe si eso pasó por las manos de un arreglador o si fueron los músicos que se pusieron de acuerdo ahí en el momento y lo tocaron. La gente no se lo pregunta. Escucha a la Big Band y ya está. Claro. Depende de la persona y del rol. Ahí estás como en el medio, ¿no? Es que en medio del proceso de comunicación, ¿no? De la composición, que el músico lo tenga que interpretar, pero hay unas manos ahí que son un poco invisibles. Entonces, digo, yo creo que pasa eso, ¿no? Al músico le llega una hoja, pero hay que reivindicar ese rol, ¿eh? Yo creo que es como un facilitador, ¿no? O sea, para que el músico pueda llegar a interpretar determinada cantidad de obras. Te saludo, Oscar, perdón. Enganchamos acá a hablar acá con Hernán sobre el tema porque es súper interesante. Yo lo que quería consultarte, porque está buenísimo que quizás algún chico o alguien del otro lado dice, che, a mí me gustaría hacer esto, dedicarme a esto en mi vida. ¿Cuál es el camino que te llevó a vos ser arreglador musical? ¿Cómo fue? Bien. En principio hay que aclarar que en general quienes nos dedicamos a esto no lo tuvimos como un objetivo. No es como alguien que dice, qué sé yo, me gusta sanar gente, voy a estudiar medicina. En general que nos dedicamos a esto surge como que el camino se va ramificando y terminás acá. ¿Cómo empecé yo? Yo empecé, como empezamos todas las personas que nos dedicamos a la música, tocando un instrumento, juntándome con amigos y eso llevó de adolescente. Yo empecé tocando guitarra, otro instrumento que se llama Bombardino. Bueno, y estar en el lugar donde había otros amigos y más que nada chicos o chicas también. Y estaba bueno tocar temas de grupos conocidos de aquel momento. Y claro, alguien tenía que hacerlo y yo lo hacía. Y me gustó siempre esa actividad. Luego tuve la oportunidad de estudiar composición en la Universidad de Quilmes, donde nos conocimos ahí con el hombre que te acompaña. Y ahí estudié composición y adquirí herramientas más profundas, vamos a decirlo así. Pero en realidad tiene que ver con una vocación que honestamente es jugar y pasarla bien. Así fue como inició esto. Y yo además era una persona, en parte todavía lo soy, pero mucho en aquel momento muy tímido. Y con la música encontré un lugar donde expresarme sin demasiado esfuerzo. Y eso me ayudó muchísimo para ir conociendo más gente, más gente, más gente. Y ir conectándome y bueno, a la larga se transformó en una cuestión profesional. Pero no creo que alguien nazca arreglador. E incluso creo que es un cartel que te cuelga la gente porque, viste, las personas somos así. Necesitamos poder identificar aquello que tenemos enfrente, aquella persona que se dedica. Y tendemos a categorizar. Entonces, claro, como yo me dedico profesionalmente a esto desde hace muchos años, mucha gente solo me conoce en esta faceta. Entonces me dice, por ejemplo, arreglador. Otra persona podría decir profesor de armonía. Otra persona podría decir, no sé, guitarrista, depende. Conductora. Yo diría, no, vos sos conductora. Y vos capaz que sos un montón de otras cosas también. Entonces tiene que ver con la actividad y con el ámbito en el que me fui desempeñando. Y bueno, así es como finalmente eso se transformó en una cuestión profesional. Y más esto que vos decís, que a veces, ¿no? En la semana somos una cosa el martes, otra cosa el miércoles, ¿no? Esto del multitasking. Pero también es lo que está pasando con ser músico en el siglo XXI, ¿no? Iba a decir siglo XX y ya quedó viejo. Ser músico, ahí te veo con instrumentos, estás con la compu. Digo, un arreglador o alguien que hacía la transcripción de las partituras hace 100 años la tenía más complicada. Digo, había que escribir a mano, etc. Hoy está todo en la computadora y de alguna forma, digo, ¿cómo te llevas con esto de la tecnología? Si es una herramienta que como arreglador te ayuda. Sí, sí, sí. Bueno, esto que vos planteás que es súper interesante. También como lo que planteabas vos, Noe, se cruza. Porque, por supuesto, el paso del tiempo cambió mucho todas las tareas y esta tarea no es la excepción. Como decís vos ahora, Hernán, retomando tu planteo, por supuesto que ahora está todo más atravesado que antes. Pero, más que nada, por la evolución en la tecnología. No porque antes no estuviera también atravesada la tarea junto con las demás tareas. Por ejemplo, en el tango, donde la figura del arreglador es muy importante y muy reconocida, por ejemplo, quienes se arreglaban en general estaban tocando en el mismo espacio donde estaban arreglando. También ha pasado que hacían arreglos para otras, orquestas o cosas así, pero en general no está disociado en muchos ámbitos el rol del instrumentista y del arreglador. Y puntualmente con la tecnología, por supuesto, hoy vos tenés un Bizarrap, por así decirlo, que es una figura moderna, podríamos decir, de arreglador que actualmente, y desde hace muchos años en realidad, se denomina productor. Pero es exactamente eso. Es tomar una canción que quizás existía previamente, no compuesta por Bizarrap o incluso por el artista que él esté produciendo, y le dan un formato, le hacen algo, un tratamiento, que se transforma en eso que vemos en la Bizarrap Session de tal persona. Sí, sí. No hay mucha diferencia en realidad en algún punto con lo que sucedía hace 200 años. Lo que pasa es que sí cambió drásticamente la tecnología, la velocidad, las posibilidades y todo eso. Sí, sí, son decisiones, ¿no? Que de alguna forma, digo, el rol ese es el que toma decisiones de cómo algo va a sonar, de alguna forma. Te quería hacer una consulta. Hoy me pasó dando clases, que esta alumna toca el clarinete y tiene una hermana que toca el contrabajo. Le digo, ¿nunca tocaron juntas? Me dice, no, ¿sabes qué no? ¿Y por qué? Porque no tenemos partituras, no tenemos arreglos. Digo, es una problemática a diaria esa. Gente que quiere tocar instrumentos. Entonces, ¿qué recomendás para los chicos? Que el programa este está destinado a las orquestas infantos juveniles. Nada, ¿de qué herramientas hacen que uno pueda manipular eso, amigarse con el arreglo, poder adaptar algo para tocar con la hermana, en este caso, ¿no? Chelo y contrabajo y clarinete. ¿Qué recomendás ahí? ¿Qué herramientas me ayudan? Recomiendo estar atento a las ganas. Si tenés ganas de hacerlo, ya tenés el ingrediente principal. Segundo, recomiendo estar atento a la oreja, a la intuición auditiva, por decirlo de otra manera. Hay que dejarse llevar, hay que hacerlo como sea, como sea que salga. Vos tenés a tu hermana que toca tres instrumentos y vos tocaste al otro, listo, te ponés a tocar. Y ves qué pasa. Hay cosas que te van a sonar bien y cosas que te van a sonar mal. Esos dos componentes son, sin duda, sin duda, lo principal. Y si luego ves que no te está resultando suficiente con eso que te mandaste a hacer por intuición y por ganas, entonces ahí sí conviene empezar a buscar alguna técnica, estudiar algo, conectarse a YouTube, buscar a aquellas personas que hacen lo mismo que te gusta a vos, cómo lo están haciendo, si tienen algo que aconsejarte. Es decir, la formación técnica. Pero eso viene después. Cuando vos ya te diste cuenta que realmente te importa mucho eso que estás haciendo. Y ahí ya tenés muchas opciones. La opción, sin duda, en la que más vas a poder profundizar es composición. Pero no es necesario únicamente estudiar composición para poder hacer esto. Hoy en internet abundan las opciones de producción y además la información, que es lo más importante. Así que recomiendo conectarse con uno mismo, con una misma, y salir a buscar la información que te falta. Bien, buenísimo. Bueno, Oscar, estamos ahí medio finalizando, nos quedamos un poquito sin tiempo, pero siempre los músicos que pasan y músicas quedan... Yo creo que esto va a ser muy interesante, ¿no? Porque siempre tenemos como ahí medio cantado el tema del instrumento y todo eso. Pasan por un cuestionario... No te quiero spoilear, pero te spoileé. Un cuestionario musical. Sí. A ver, ¿estás preparado, Oscar? No sé, veremos. Me lo juro. La idea es responder con lo primero que venga a la mente. A ver. El instantáneo. Arranco, entonces. Primera pregunta y con esto cerramos esta entrevista. Entonces, si te quieran elegir un solo disco para escuchar, solo uno, ¿cuál sería? Rápido, así. ¡Ja! Viste, siempre se incomodan con esta pregunta. El mar, cualquiera que tenga el mar de Debussy. Mirá. Obra de orquestación, ¿no? Para estudiar orquestación, básicamente. Sí, si me llevas a uno, tengo que ir ahí porque me cambió la vida escuchar eso. Pero podría haber dicho Pink Floyd. Mirá. También. Paralelamente. Bien. Genial. Vamos a la pregunta número dos, entonces. Compositor favorito. Y bueno, ya en parte la respondí en la uno. Pero también, ya dije, el mar, dije Debussy, dije un grupo Pink Floyd, pero me la pones muy difícil. Las personas que estamos en esto, es como que le pidas a un chef que elija un ingrediente. Y bueno, pero es así. Es para que nos conozcan. Bueno, Debussy, entonces, ¿quedamos? Debussy. Queda, queda. Queda, dale. Concierto que más recuerdes, pero que vos hayas participado o estado, también oído a ver. El primero que se te venga a la memoria. Bueno, aparte, si es por orden cronológico tengo que hablar de grupos de rock, pero si hablamos de concierto, tendría que recordar mi hermosa época en una banda sinfónica juvenil del Instituto Bernasconi, que es un lugar que está en Capital, que es a la vez un conservatorio y yo tocaba de Bombardino ahí. Y ahí descubrí que la música en Orgánicos Grandes me encantaba. Genial. Bueno, esta yo podría ir a cambiar un poquito, porque es orquesta predilecta, pero podría ser compositor también, ¿no? O sea... Pero orquesta, sí, está apuntado a qué orquesta te gusta. Bueno, orquesta. Qué agrupación musical orquestal te gusta, ¿no? En el mundo, pero sí, mundo o en el país, ¿no? Una sola también tiene que ser. Una sola, es así. Y bueno, pero bueno, también... Hay que jugársela. ¿La filarmónica de Berlín? Esa tiene respuesta. Sí, prácticamente siempre todo el mundo no dice esa. Y solista favorito, el que primero se te venga. Dejamos afuera todos, pero bueno. Solista favorito. ¿Qué más, perdón? Solista, solista de instrumento. Sí. Oh, pero me la hacen difícil, ¿eh? Y bueno, ¿qué va a hacer? Era difícil el cuestionario. Vos accedeste. Bueno, dale, me la juego. List. Mirá. Mirá vos. Vamos a pasar ahora algo de list. Hoy estuvimos ahí hablando un poquito de list. Pero me ponés en una complicada. ¿Por qué una? Aunque sea dos. No. Bueno, te damos una más, dale. Bueno, a ver, ¿quién más? Ingrid Malstin. Ah, mirá. Ese me sorprendió. Un virtuoso de la guitarra. Esa es la palabra que estaba buscando hoy sobre Winton Marsalis. Un virtuoso. Ah, virtuoso era la palabra. Bueno, vamos por la próxima. Ya estamos terminando, entonces. Un instrumento que vos te llevarías si vas a una cabaña y nieva tres meses. No podés salir, obviamente, porque está todo nevado. ¿Qué instrumento te llevas? Este. A ver, y lo muestra. Chicos, en Twitch. Un Twitch, ahí. Ahí. Una guitarra. La guitarra. Perfecto. Espectacular. Una guitarra criolla a fogonear, ¿no? Y a ver, este ya es más de, bueno, él estudió licenciatura con medios electroacústicos. Sonido no musical que más te guste. No esté hecho por un instrumento. Sonido musical. No musical. No musical. ¿Puede no ser la voz? No, no, es sonido, claro, sacando la voz. Sonido no musical. No hecho por un instrumento que de alturas, etc. El Canto de los Pájaros. Bien. Lindo. Me encanta. Bien, bien. Bueno, pasaste muy bien. Bueno, has sobrevivido. Has sobrevivido al cuestionario fuerte. Es difícil, ¿eh? No era fácil. Bueno, estamos un poquito pasados de tiempo. Oscar, te agradecemos muchísimo tu tiempo. La entrevista estuvo buenísima. Va a quedar subida a YouTube. Y te dejamos momentos para saludos. Yo sé que tenés una banda. Si querés ahí comentar un poco las redes sociales, lo que quieras, es tu momento. Ahora sí, no, toco una banda de rock que se llama Dos Comodines, que es de Quilmes. Aunque ensayamos en Darnal. Hicimos una fecha muy importante hace un tiempo atrás y quedamos tan exhaustos que decidimos por el momento no hacer ninguna. No puedo poner ningún chivo. Bueno, pero visiten ahí para escuchar, ¿no? ¿Tienen algo? Sí, están todas las redes. Pueden buscar en la red que quieran. Dos Comodines. Dos Comodines. Les invitamos a la audiencia, entonces. Bueno, Oscar, te agradecemos un montón tu tiempo. Te despedimos. A ustedes podés dedicarle tiempo a esta actividad. Es súper importante difundir lo que hacen los programas de orquestas. Es algo que nos llena de orgullo y es súper importante en una época donde pareciera que todo pasa por una cuestión superficial. Y esto motiva, por el contrario, para encontrarse, a hacer cosas juntos, a crecer. Así que genial toda esta manija linda que están dando desde ahí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Oscar. Te despedimos y ya te liberamos y nosotros cerramos el programa. Bueno, que te miren lindo el día. Chau, chau. Gracias, Oscar. Gracias. Bueno, yo me despido. Ya estamos. Digo lo que vamos a escuchar y ya saludo a todos.